Hola amigos, este es el último video, como tocar las agudas en trompeta, tercera parte, titulado ejercicios de escala, mi amigo Daniel Rodríguez. Este es su método, yo lo estoy intentando y me está funcionando muy bien. En este último video el propósito no es ejercitar las escalas, ya deben de saber sus escalas. El punto de este ejercicio de escala es para tocar allá arriba, igual de relajado y igual de hermoso que las notas que tocamos abajo y en medio de la trompeta. Ese es el punto, poder tocar desde abajo hasta arriba con el mismo sonido bonito, sin que se oiga muy esforzado. Ahora, primero empieza en tu nota más confortable, que puedas tocar allá arriba. Vamos a suponer que tu nota más alta confortable que puedes tocar tú es LA. Entonces lo que haces es tocas la escala mayor de LA, dos octavas, empezando con la de abajo primero, lo más hermoso posible y el volumen suave. El punto no es tocar fuerte, es tocar suave y enfocándote en lo que está haciendo tu aire. Y si es necesario, no se preocupen del tiempo, del metrónomo, nada de eso. El punto es como tocar las agudas, ¿ok? Y no escalas ni que tan rápido lo puedes tocar. Ahora, si eso se te hizo bien sencillo, bien fácil, entonces muévete a la siguiente escala. Aquí viene siendo si bemol. Y lo que hace mi amigo Daniel es que a él le gusta imaginarse que hay una audiencia allá afuera, que lo están escuchando como el estilo cadenza. Entonces, eso es muy buen, eso es algo muy bueno para que siempre toquen lo mejor posible y no nomás estén perdiendo tiempo. Ahora sí puedo, sí. Ahora, como dice mi amigo Daniel, sin querer me brinqué a la siguiente parcial, la siguiente espacio de la serie armónica, eso es bueno, que eso quiere decir que estoy haciendo todo correcto, ¿ok? Y sin querer me salté un poquito. Ahora, si eso está cómodo, sigue subiendo cromáticamente. Ahora, después de si bemol, vamos a si, ¿ok? Otra vez me salté sin querer, eso es bueno. Ya para mí se empieza a sentir no cómodo en la do y más arriba. Y ese es el punto, buscar donde ya no estás relajado. Ahí paras y luego ejercitas esa escala como diez veces. Hasta que dentro de unos días o semanas, esa escala se va bien fácil, igual que a las otras. Ok, ya me empecé a sentir un poco más estreñido. Entonces, yo ya no voy a continuar para arriba en la que sigue. Ahí voy a parar y voy a ejercitar esa escala de do diez veces en un día, ¿ok? Mientras tu meta sea, siempre enfocándote que las notas se escuchen igual, tanto las de abajo como las de arriba, con el tono más precioso posible, con un volumen suave y no tan fuerte. Eso es fácil después. Primero hay que tocar hermoso y suavemente. El punto de ejercitarlo diez veces no es para andar entrenando la fuerza de tus músculos en la abocadura, no. El punto es para seguir constantemente metiendo en tu memoria cómo se siente, qué es lo que tu lengua está haciendo para constantemente tocar esa do uno y otra vez. Para poder metelo como buen hábito. Y como siempre, ir matando los mal hábitos de andar. Aprensando todos tus músculos, metiendo la tropeta en tu cara con fuerza. Anyways, ahí está mi nota confortable. Bueno, no confortable y voy a ejercitar eso diez veces. No con el propósito de andar entrenando mis músculos para que se hagan más fuertes, no. Sino para entrenar la memoria de cómo se siente cada nota aquí, con mi aire de alta velocidad. Ahora mi amigo Daniel también va a ser la escala que él está más confortable ir subiendo. ¿Tienes que tocar? ¿Tienes que tocar? Sí. Hasta ahí yo voy a parar. Mi amigo Daniel fue de... No, 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 no. ¿Qué es lo que yo quiero hacer? Oh, I'll try to have G and A flat. Bueno, vamos a empezar con la escala de Mi bemol. No, perdón. La escala de Fa. Porque él ya ha estado ejercitando este método de él. Entonces, para que él muestre ya hasta donde ha podido tocar confortablemente. Y para él, esa nota ya ha logrado a poder siempre constantemente tocar esa Fa. Entonces, el siguiente paso para él es... To push yourself right on. Es para ir incrementando las parciales. ¿Estás confortable? Bueno, vamos a ver lo que pasa con la A flat. Para él, esa Sol todavía es algo confortable. ¿Tienes que hacerla bastante consistente? La A flat? No, la G. Sí, la G es bastante consistente. La Sol ya también ha logrado a través de trabajo y entrenando su memoria. También ha podido ser constante. Entonces, ahora él va a empezar a mejorar la siguiente nota donde no está confortable. Pero, como pudieron ver, sin querer se brincó. You jumped up to the next partial. Excelente. ¿Tienes que hacerla? Ok. Great. Pegó, sí pegó la La bemol o Sol sostenido y sin querer se brincó a la siguiente parcial. Y como dijimos cuando yo lo hice, eso es algo bueno. It's good. Ahora, lo que él va a hacer en su casa, no sé por cuántos días, va a ejercitar algunas veces todos los días la escala de Sol sostenido. Hasta que ese Sol sostenido, que es una nota bien rara para empezar, sea bien relajado, bien natural. Y luego de ahí, es la que sigue, etcétera, etcétera. Para todo esto, sepan las notas agudas, se trata de la velocidad de tu aire y cómo se la abertura bien pequeño. Ese es el punto de tocar las agudas para poder tocarlas por el resto de tu vida. Y no como ciertos trompetistas que solo pueden hasta los 50s, 60 años y luego ya tienen sus labios bien trozados de tantos años que se los estuvieron pensando. ¿No es cierto? ¿Sabes que los trompetistas que se han puesto en su cara y en los 60s no pueden tocar? Sí, he conocido a mí en mi vida. Sí, él ha conocido trompetistas así. Hay un par de profesionales que han cambiado a las Cruces, están en sus 70s y han jugado con Calp Dacy, han jugado con Duke Gallant, Glenn Miller, han jugado con Buddy Rich, Maynard Ferguson. Hoy, no tienen nada, es completamente God. Que ya no pueden tocar igual de todos esos años que, claro, que nos dieron música, pero usando malos hábitos que a través de los años te vas lastimando tus labios. Y si tú eres, si ustedes son igual que nosotros, que we love, nos encanta tocar este instrumento, pues queremos tocarlo hasta que muramos. Y no solo que me lleguemos a 50s, 60s. We hope, esperamos que les haya ayudado estos ejercicios que mi amigo Daniel ha desarrollado a través de dos años. A mí me están sirviendo mucho. Aparte de poder incrementar las agudas, algo que es más importante para mí es que ahora tengo... Ahora puedo aguantar más a la trompeta sin cansarme tan rápido, y eso para mí es algo bien. Me gusta. I love it. Y también mi flexibilidad, puedo tocar más rápido y con más facilidad si tener que esforzarme tanto. So, estos ejercicios no solo es notas agudas, es también poder tener más control sobre tu trompeta. Y no, y no que la trompeta te esté controlando a ti, porque a veces la trompeta quiere controlar a ti. Uh-huh. But no. We have to work together. Yes. Okay. Ustedes están, son los comandantes y no la trompeta. That's it. I'm blabbing. But that needed to be said. All right. Bye.